El espacio alrededor con la casa. ¿Qué otra cosa? Que corresponda al entorno en el que está. Hay como una especie de continuidad del espacio y del terreno, es decir, hay como una adaptación de ese terreno y de la vivienda. ¿Y cómo es esa vivienda? ¿Cómo se la ve acá? Es curva. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué o por qué esa forma en la casa? ¿Torres pose? Perfecto. En la casa García es porque se está adaptando al terreno, siguiendo de alguna forma las cotas del nivel. Y además, plantea, con toda esta parte, digamos, de las ventanas, generar las vistas hacia uno de los lados. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, hay otros conceptos que están dentro del diseño pragmático, que si bien el autor no los especifica, ¿por qué? Porque el autor habla mucho de lo que es la protección, el cobijo, que son las palabras claves del texto, que están ahí, la protección, el refugio, la utilización de los recursos disponibles, las ventilaciones o el cobijo, o tratar de generar un clima, modificar el clima interior. También podemos hablar de el diseño pragmático en función de la utilidad del edificio. ¿Sí? De la utilidad del edificio, de la función. ¿Sí? Y este arquitecto tiene particular preocupación por el tema de las funciones y por el tema de sonificar funciones en función de si son privadas, si son de servicio. ¿Está claro? Y eso lo toma del movimiento moderno. Entonces, si ustedes tienen que comparar la arquitectura, por ejemplo, que eso hemos hecho en la práctica, la arquitectura del ecorbusiego a la arquitectura de sacriste, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Perfecto. El tema es la adecuación al contexto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar del tema del diseño icónico o tipológico. Todos estos ejemplos que están acá son casas de las praderas del arquitecto Wright aproximadamente en 1900, a partir de 1900. Todas estas casas... ¿Qué ven ustedes a simple vista? ¿Cuánto? Sí, están en Chicago, a las afueras de Chicago, en Estados Unidos. ¿Hay alguna lectura que les dé la pauta de que es del mismo arquitecto o que es de...? ¿Qué elementos chicos ven en todos que se repiten o que pueden ser similares o que dan una misma imagen? Las cubiertas. Las cubiertas. Las cubiertas. Las cubiertas. ¿Qué más? Los volúmenes salientes. Los volúmenes salientes, perfecto. Los materiales. Hay una lectura horizontal de casi todos los ejemplos de las casas, sobre todo en algunos aventanamientos, a través de los aventanamientos o de los voladizos, de los techos. Se intenta de alguna forma representar la horizontalidad. Hay otras cosas que no las van a ver acá adentro, pero hay una destrucción que él llama de la caja muraria interna en donde trata de generar espacios más fluidos. E inclusive todas estas casas tienen un tipo, un tipo funcional que respeta, ya sea en línea o en cruz. ¿Sí? Bueno, todas estas casas no son iguales inclusive no son iguales, pero sí generan y sobre todo porque se han construido dentro de un mismo sector, generan de alguna manera una imagen. ¿Sí? Que es lo que el texto hace alusión del tema de la imagen, de la imagen como un ícono. ¿Sí? Entonces, lo que dice el texto es hay una adaptación entre la forma de la casa y la forma de vida. Entonces, eso hace que de alguna forma sea, cuando está hablando de esta frase o de este párrafo, hace alusión a que ya no solamente es la cuestión de la utilidad, sino que esa utilidad empieza a tener una forma específica, o una imagen. Una vez llegado a dominar el oficio, los métodos habrán quedado grabados en su mente. Se transmitirá en las generaciones siguientes y el sistema tenderá a permanecer estable por razones constructivas y culturales. ¿Sí? Él después en la entrevista dice simplemente que es una cuestión de semántica y adaptarse a los nuevos tiempos va a llamar a lo icónico como tipológico. ¿Qué es un ícono? Es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. El tipo es un modelo ideal que reúne características principales que caracterizan a un conjunto. ¿Cuáles son las frases o palabras que van a encontrar como claves en los textos para identificar de alguna manera el diseño icónico? Cada miembro tiene una imagen mental imagen mental y en relación a lo tipológico algo que se va a repetir. ¿Sí? Si yo les pongo esta imagen Bueno, a ver chicos para ustedes la facultad de arquitectura ¿Qué tipo de disecciones? Canónico 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 El blog Canónico ¿Por qué es canónico? tiene un orden regular el tema de las fluidez del espacio va por otro lado no tiene que ver con lo canón ¿quién más dice que es canónico? ¿qué es el blog de la facultad, chicos? ¿qué es un blog? ¿el blog de la facultad se repite? ¿entonces qué es? ¿qué es un modelo? ¿qué es un modelo? ¿no? un modelo es algo que se repite que se puede repetir en este caso la facultad es tipológico es un tipo ¿y por qué un tipo? ¿cómo funciona la facultad dentro? ¿o a qué tipo de edificio yo podría decir que corresponde? ¿a qué tipo funcional de edificio corresponde? ¿a qué tipo de edificio corresponde? en base a un espacio central en base a un espacio central perfecto en base a un espacio central y este tipo a un base a un espacio central no significa que ese edificio se va a repetir tal cual significa que ese tipo funcional puede ser tomado como base para futuros para otros diseños se transforma en un tipo ¿está claro? bueno vamos a tomar también como referencia el tema de las iglesias a ver ¿por qué creen ustedes todos estos son iglesias ¿por qué creen ustedes que corresponden a un diseño analógico? ¿por qué están puestos en eso? ¿cómo? ¿cómo? porque toman la forma de la cruz ¿todas? no 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 ¿por qué? las manchas las manchas por la escala distintas analogías ¿todas? ¿todas? ¿todas una función de un espacio saben que se necesita el espacio de la forma del espacio para combinar aquella actividad en cierto caso que sabíamos de ver eso ya es ya hace la institución y aparte de una nueva forma a partir de eso que ya no ya saben cómo tiene que ser por ejemplo la discriminación o la lengua y a partir de eso le dieron la nueva forma ¿y vos crees que el diseño analógico parte de la utilidad del edificio? no 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 parte de un concepto ¿sí? porque vos hablabas como de que la utilidad después se va transformando esa forma o en una forma ahora ¿por qué se toma como como referencia las iglesias justamente por eso porque el valor máximo es el significado que portan este tipo de edificios más que la utilidad y en la búsqueda de un significado está la búsqueda de formas nuevas como dice el texto de formas nuevas y por eso hace una alusión a analogías a formas conocidas o simplemente y en muchos de los casos simplemente se toman como inspiración ¿sí? entonces el diseño lealógico el texto dice que es la manera de generar formas nuevas a través de la analogía es un modo básico de operar en la mente humana la analogía es la forma más poderosa que la creatividad suele adoptar y esto hace mucho hincapié el texto y el autor en que en el tema de la creatividad ¿sí? entonces dice que es en el diseño en donde el arquitecto se puede lucir de alguna forma a través de elementos creativos y de encontrar nuevas formas y esas nuevas formas siempre se tienen que adaptar porque se tienen que adaptar a la arquitectura procedimientos analógicos de diseño requieren de abstracción de dibujos de maquetas de computadoras esto también habla mucho el texto inclusive en la entrevista va a hablar mucho del tema de qué medios o qué métodos de abstracción de esa forma uno utiliza y cuando habla de cómo van apareciendo los distintos tipos de diseño dice que en general acá aparece el tema del dibujo ¿por qué? porque es necesario adaptar esas formas conocidas o readaptarlas o reinterpretarlas etcétera y para eso utilizan estas herramientas de dibujo que hoy en día son sobre todo el tema de la computadora que permite hacer un estudio de esas formas como frases o palabras claves del texto podemos encontrar creatividad adaptar formas formas visuales porque tienen que ver con lo visual ¿sí? bueno y los ejemplos son distintos ejemplos en distintos momentos en donde el significado ¿sí? de esta cuestión de lo religioso va tomando distintas formas ¿sí? y bueno por ejemplo en la Ronchamp hace alusión tiene distintas interpretaciones de la forma en este caso en la iglesia de Corbusier que era el sombrero de un monje era una paloma eran dos manos puestas de una forma particular etcétera el tema de la Sagrada Familia de Gaudí es un arquitecto como lo había dicho la arquitecta Claudia es sumamente analógico porque hace analogías a a a formas naturales en la Sagrada Familia en todos los detalles que tiene se va se va viendo esa esa analogía a las a las formas naturales bueno esto que es casi literal una una cruz o inclusive en el tratado de los espacios interiores no solamente de la de las formas exteriores sino en el tratado de los de los espacios interiores hay una cierta reminiscencia a otros elementos y analogía a otros elementos bueno y por último tenemos el diseño canónico o sintáctico y acá quiero quiero ver un punto importante porque el texto hace alusión sobre todo a los órdenes clásicos como cánones ¿sí? y cuando se habla de de o cuando el autor habla de de lo sintáctico es muy importante que ustedes entiendan que no solamente los órdenes clásicos que corresponden a la simetría a la proporción a la escala a todo lo que es geométrico ortogonal corresponde este diseño ¿sí? porque ha habido muchas confusiones en los trabajos prácticos la sintaxis también tiene que ver con las operaciones formales que uno puede hacer para generar esa forma tridimensional ¿sí? y operaciones formales ¿a qué se refiere? que cuando yo hablo de sintaxis y operaciones formales son operaciones ¿sí? y en eso no solamente está la simetría la proporción está también la subposición está la sustracción están un montón un montón de operaciones que inclusive hoy en día se pueden hacer a través de la computadora ¿sí? bien cuando por ejemplo hablamos de la arquitectura de constructivista ¿sí? que tiene operaciones formales muy complejas muy complejas inclusive ahí el autor dice que hasta esas operaciones de sintaxis tan complejas en un punto del diseño tienen que utilizar el diseño pragmático ¿por qué? porque hacen maquetas y a través de la materialización de las maquetas la prueba y error de si estos tienen o no se sostienen están utilizando otro tipo de diseño que complementan este el diseño en este caso sintáctico bueno entonces cuando habla de el diseño canónico sintáctico dice cuando el dibujo sin el emplazamiento es satisfactorio por sí mismo impone convenciones a un diseñador orden y regularidad ¿sí? entonces hablamos de el elemento por sí mismo un sistema proporcional procurará al diseñador una autoridad especial en las decisiones que haya que tomar acerca de generar un foro acá se plantea y el autor también lo lo explicita que muchos de los arquitectos se rehusan a utilizar elementos que ordenen que sean de orden y dice porque en algunos casos dice el autor creen que están copiando o creen que están y en realidad este tipo de diseño es un tipo de diseño que reestructura pero que que ordena pero que tiene reglas muy claras y que y que se puede formalizar y que se puede ver en la creatividad de la generación de estos cánones sin necesariamente una repetición exacta como era por ejemplo en el academicismo donde repetían algunos cánones o patrones y generaban edificios en este caso como ejemplo se toma a Mías ¿qué decían Mías? lo hemos dicho recién menos es más y en estos tres en estas tres imágenes ¿qué pueden ver ustedes o qué elementos pueden ver ustedes que se formalizan como patrones? las líneas horizontales ¿sí? los planos horizontales ¿qué más? el aventanamiento el aventanamiento bien ¿qué otra cosa? pero el aventanamiento tiene que ver ¿qué que formalmente o qué que si hablamos de la sintaxis ¿cómo? la transparencia del envolvente la transparencia del envolvente pero ¿qué es lo que me da como resultante ese tipo de forma? ¿cómo? conexión hacia el interior con el exterior bien sí pero la privacidad tiene que ver con la está bien pero la privacidad o no pero tiene que ver con el diseño con la sintaxis no ¿cómo? la modulación perfecto la modulación de la estructura ¿qué otra cosa? ¿qué es lo que me permite que que como resultante de esto que es un todo vidriado ¿qué puedo deducir de esos tres elementos? ¿qué hay en la trama? ¿ah? ¿qué hay en la trama? hay una trama ¿pero qué otra cosa más simple que es? la búsqueda de qué en menos es más ¿no? la esencia del edificio ¿qué es? hacer volúmenes simples chicos formalizar esto como como un volumen completamente descojado simple ¿sí? que inclusive cuando lo hace sobre elevado del terreno está como valorando mucho más eso que es como la caja el elemento simple ¿sí? y usa detalles constructivos que son sumamente complejos para generar esto de menos es más con la menor cantidad de los materiales posibles genera arquitectura ¿y por qué esto se transforma en un canon? ¿por qué la arquitectura de Míe se transforma en una arquitectura canónica? ¿por qué él mismo genera todas esas pautas y las repite en los edificios ¿sí? generando una postura ¿sí? generando una forma de diseñar bueno ahí hay algunas frases y palabras claves que les pueden servir para definir el tema de los de los de este tipo de diseño que es la trama los sistemas proporcionales la geometría los órdenes clásicos y las reglas sintácticas o geométricas chicos bueno es importante que ustedes en este módulo puedan ejemplificar nosotros hemos usado no solo en clase teórica sino en la práctica muchos ejemplos tanto de textos o de posturas del arquitecto como de ejemplos arquitectónicos así que les diría que traten de ver los sí traten de ver los los tipos de ejemplos para los distintos tipos de diseño no se vayan porque les estoy por decir dónde rinden el horno 15 bueno chicos, esperen, a ver, vamos tienen que traer para el día jueves se rinde, a las 15 horas empieza, con lo cual ustedes tienen que traer tienen que venir un poco antes van a rendir la comisión 1